Momentos de miedo y adrenalina vivió este motociclista, luego de que una pareja de motorratones quisieran despojarlo de su vehículo. Mediante una grabación compartida en redes sociales, se logra apreciar cómo un motociclista que circulaba por la carretera Cuautitlantla-Nepantla en el estado de México es alcanzado por una pareja de presuntos asaltantes. Estos se ponen enfrente del biker y uno de ellos saca un arma y comienza a amenazarlo. El afectado, en lugar de detenerse, opta por emprender la huida y acelera a pesar de que uno de los motorratones le dispara. Aunque por momentos se aleja, se alcanza a escuchar un segundo disparo. A los pocos segundos nuevamente es alcanzado, por lo que el biker otra vez realiza maniobras para esquivarlos. En la descripción del video, el usuario denunció que luego del incidente buscó a policías para contarles lo sucedido. Estos no le hicieron caso alguno. La grabación fue subida este jueves 13 de octubre, pero se desconoce la fecha del intento del asalto.